Música Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy La iglesia celebra el 29 de junio la fiesta de los apóstoles y mártires San Pedro y San Pablo. La fiesta, o más exactamente la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, es una de las más antiguas y más solemnes del año litúrgico. Esta fiesta fue incluida en el santoral mucho antes de la fiesta de Navidad, y ya en el siglo IV se acostumbraba a celebrar en este día tres santas misas. La primera en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. La segunda en San Pablo Extramuros y la tercera en las catacumbas de San Sebastián, en donde fueron escondidas por algún tiempo las reliquias de los dos santos, para evitar que fueran profanadas. Hay un eco en esta costumbre, y es el hecho de que a más de la misa del día hay otra misa vespertina para el día de la vigilia. Después de la Virgen Santísima son precisamente San Pablo y San Pedro, con San Juan Bautista, los santos recordados más frecuentemente y con mayor solemnidad en el año litúrgico. Además de la fiesta del 29 de junio hay otras. El 25 de enero se celebra la conversión de San Pablo, el 22 de febrero la cátedra de San Pedro, el 18 de noviembre se celebra la dedicación de las ocho basílicas de los santos Pedro y Pablo. Durante mucho tiempo se creyó que el 29 de junio fue el día en el cual en el año 67 San Pedro fue martirizado en la colina vaticana, y San Pablo en el sitio que hoy se conoce con el nombre de las tres fuentes. En realidad, aunque el hecho del martirio es heroicamente cierto, y también históricamente confirmado que tuvo lugar en Roma durante la persecución de Nerón, es incierto no solamente el día, sino también el año de la muerte de los dos apóstoles. Se dice que para San Pablo fue en el año 67 y San Pedro en el año 64. Pedro y Pablo, aunque no fueron los primeros en llevar la fe a Roma, son realmente los fundadores de la Roma cristiana. El antiguo himno litúrgico de Coralux Eternitatis los definía como procreadores de Roma. Y hasta aquí, amables oyentes, lo que nos dice el Santo Oral acerca de la solemnidad de los apóstoles y mártires San Pedro y San Pablo. Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo onomástico o su cumpleaños, y con mucho cariño les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y así llegamos al final de nuestro Espacio Católico Internacional, Santos de ayer que edifican hoy. Este programa, para nuestros queridos, si querías radio oyentes de Radio Paz, ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Gracias. 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 Gracias.